Y han pasado 40 años Y aquí estamos, como aquel 8 de noviembre de 1982 Con los mismos nervios, con los mismos temores Y con el mismo convencimiento que lo importante es la gente Es la audiencia Son las empresas que confiaron y confían en este espacio de la radio Para hacer conocer sus productos Estamos 40 años más maduros Pero con el espíritu y las ganas de siempre Agradecidos a quienes nos reciben cada mañana Y con quienes hemos establecido un vínculo de respeto Cariño y admiración mutua Los tiempos han cambiado, pero los valores son eternos Y a ellos nos aferramos para hacerles compañía Sin estridencias, sin grandes titulares, sin primicias destacadas Porque el programa no apunta a eso Nos alienta así la compañía, el buen humor Aquello que dignifica al ser humano Los buenos sentimientos La familia y la comunidad que integramos Y de la que nos sentimos orgullosos Hoy más que nunca, gracias a todos Gracias a quienes están y a quienes ya partieron Porque han sido y seguirán siendo El sostén de nuestra presencia en la radio Este programa permitió encarar un proyecto común En una pareja de locutores Que hizo de un espacio radial Un puntal en lo familiar y social Eterna gratitud a mucha gente Pero en especial Dos menciones Dos quijotes de la radio difusión artiguense A quien reconocemos y valoramos eternamente Al gran Basilio Borgato Y a la vieja y querida Radio Frontera Y a don Luis Murillo Muraro Y a su radio La voz de Artiga También gracias Infinitamente gracias A los sucesores De quienes siempre tuvimos y tenemos Hoy palabras de aliento Especial cariño Y reconocimiento El programa entre nosotros Cumple hoy 40 años de permanencia En la radio difusión artiguense Y aún quedan muchas mañanas por abrir Cumple hoy 40 años